Hola amigos, les saluda Juan Pablo de Greyline Guatemala, el día de hoy saludándolos desde el volcán de Pacaya, uno de los tres volcanes activos que tenemos en el país. Todo lo que ustedes observan a mi alrededor, esto es lava de las explosiones del año 2010 y del año 2014. Así que ya saben, si ustedes quieren conocer la lava del volcán de Pacaya, deben reservar en greylineguatemala.com. Así que ya lo saben, visit Guatemala, visit Centroamérica.